Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreira, es como estáis, bienvenidos a Fallout 4, parte 47, estamos en los confines de Fallout, de la Commonwealth, bueno no se si esto es la Commonwealth, es el más resplandeciente, el lugar más aislado de todo Fallout, tenemos un poquito de radiación además, vamos y eso que vamos con nuestras flamantes herva armaduras, hemos tenido que superar pues un montón de mutascorpios, sanguinarios y necrófagos para llegar hasta aquí, hasta el pueblo de un necrófago, de algún que otro necrófago, yo creo que esto no lo podemos visitar sin una serva armadura, madre mía, porque es, fijaos, aquí es donde, bueno, un asentamiento el más radiactivo posible, donde solo pueden vivir necrófagos, y vamos a tener que hablar con la persona que puede decirnos donde está el instituto, la persona más aislada, la gente más aislada de todo todo lo que hay aquí es mega radiactivo, la persona más, bueno, la gente más aislada de todo Fallout 4 uff, alien de juguete, madre mía, todo esto cogerlo es la polla radiactivo mira, mira, aquí ya empiezan a estar, vemos aquí ya vemos aquí ya, bueno, a gente adorando no sé, a un palé, a un palé radiactivo hermana Laila hablemos primero con son fervientes seguidores del átomo, me recuerda a Megatón de Fallout 3, ¿no recuerda? me está hablando a mí tierra sagrada, necesito ayuda es un vertedero ¿dónde? esta no es necrófago has venido a fusionarte con el átomo a dividirte en su gloria infinita la hostia puta, ¿cómo está viva esta aquí? o sea, no, este sitio, no quiero hacer daño Virgil ¿cómo está viva esta aquí? ¿qué quieres de él? necesito información solo necesito que me dé cierta información ya veo a decir verdad ese Virgil ha causado problemas hay quien cree que su presencia es una ofensa al átomo aunque ha venido a comerciar con nosotros en un par de ocasiones apenas hemos tenido contacto evidentemente quiere estar solo lo encontrarás al suroeste del cráter viviendo en una cueva yo me acercaría con cuidado creo que no le gustan las visitas o sea, esto es el, vamos lo recóndito de lo recóndito joder, me encanta como se ve, tío ese, ese o sea, lo apartado del sitio apartado o sea, te imaginas me cago en la leche es muy chungo esto, eh ¿puedes darme alguna cosa? ¿alguna información? ¿qué necesitas de mi criatura? ¿radiación? ¿cómo habéis sobrevivido entre tanta radiación? es el don del átomo para los verdaderos fieles y tanto, madre mía nos ha traído a este sitio a un lugar que no nos daña para que lo adoremos para que difundamos su palabra entre los demás es nuestra vocación transmitir el mensaje del átomo a un mundo que no quiere oírlo mostrar a todos el poder del átomo vale tengo un poco de radiación ya no te creas, eh pero bueno, tengo muchos Radawais no pasa nada ya puedo comerme todo lo que quiera me voy a quitar radiación como un cabrón sí, sí, es que aquí hay radiación en todos los lados no puedes venir aquí sin ser armadura madre mía o gastarías un montón de Radawais que el resplandor del átomo te bendiga hola el átomo nos guiará a su gloriosa división son hermanos todos hola es que aquí, macho, no sé cómo puedes vivir te lo juro, qué asco con los bidones tirados ahí madre mía por lo menos recogedlo, ¿no? no sé nadie escapará a la gran división y también no es una necrófago no me había fijado la leche con sebostia, amigo ¿alguien más puede hablar aquí? esta es la que lo que he hablado, joder y este está atrapado ahí entre cada uno tiene, se llama no hay ni un necrófago pensaba que todos eran y no hay ni uno hostia, qué coñazo, tío, te lo juro no, no me aburráis con las teorías de la relatividad que a mí no me gusta la gran división se aproxima o sea, no son necrófagos son la hostia puta son todos humanos, tío supervivientes algo os chutaréis algún ingrediente secreto para camuflarlo en la fe a ver, ¿dónde tengo que ir? porque no sé hostia puta pero si esto está fuera del mapa ¿pero qué me estás contando? ¿eh? me he salido del mapa incluso la hostia no sabía que podía salirme ¡ja! qué bueno, vale, el cráter el cráter está un poco desviado, ¿eh? del mapa hostia, me puedo ir más allá, tío ¿y cómo voy? la gloria del átomo debe ser explicada a todos guarda espera, guarda contigo había hablado, sí, ¿no? no no tienes nada que contarme oye quiero subir ¿cómo puedo subir? creo que deberías ir delante tu instinto parece estar muy centrado en el objetivo estoy estoy sufriendo radiación, ¿eh? no te creas tú me cago en 10 me deslumbro con tal magnitud pero ¿cómo puedo ir hacia allí? es que es increíble no sé cómo puedo ir o salto o que flipas o qué sí, tengo que salir del cráter ¿puedo salir del cráter? yo pensaba que de aquí no se podía salir madre mía ¿qué hay más allá de esto? no se ve nada, tío qué guapo ¿qué haces todo esto? hostia, madre mía que voy con me voy a tomar un rada güey, eh, pronto, ¿eh? oye cámbiame la vista gracias hostia, tío qué locura esta hostia, cómo muera, chaval me cago en un sanguinario no me apetece matar no tengo muchas balas podría viajar y venir rápido pero no me apetece ¿sabes? ¿por qué tengo que hacer eso? ¿eh? ¿por qué? hostia, puta un asentamiento tengo que ir ahí algún día, tío tiene que molar que flipas bueno, mete con el arma sacada muta Scorpius legendario no jodas claro que no ah, me ha visto no yo usaría esto, ¿eh? hostia, este vaya hostia es que mete, ¿eh? me cago en la mutación tuya ¿eh? que no me jodas la armadura cabrón vamos, vamos dándole seis balas bien, amigo jodas, macho está muy open a ver pierna hecha uh reduce el daño por caídas uh, bueno tampoco es que sea muy bien, amigo bien buen equipo hay que volver aquí pero con municiones aunque por rolear un poquito que roleo poco la verdad o sea, es en plan de intentar que esto se parezca a la realidad es decir no viajar rápido irme a cualquier lado a comprar y o sea, ya que estoy aquí terminar lo que estoy haciendo aquí ¿sabes? pues no voy a volver a viajar rápido para comprar munición no habrá está ahí pero no lo veo where? ah, vale que el tío viene por ah he hecho huela trece, catorce cabrón pesados los mitoscorpios me están jodiendo ¿eh? vamos a tomaros un Radaway porque debería haberme tomado un Radaway le voy a dar le va a asignar un espacio no sé por qué nunca le ha asignado un espacio soy un poco imbécil te lo juro ahora gracias no sé por qué nunca le había asignado un espacio al Radaway es que vaya inutilidad 47 gameplays para hacerlo bueno hostia me mola mucho este sitio aquí hay que venir en plan cuando acabes la trama principal o alguna cosa en plan apócrifo en plan gameplays perdidos de Fallout me daría mucho y ya tocará empezar a bueno es que estamos en el sitio más peligroso también de todo Fallout o sea con los tíos más fuertes hay que venir aquí a reparar también la armadura que requerirá acero tío ¿en dónde el puto vives? te lo juro ¿eh? dame el mapa hostia es grande esto de cojones es largo esto me mola tío mucho más grande de lo que pensaba el más resplandeciente mola muchísimo tío me parece acojonante esto con mods ahí potenciados tiene que ser la repolla ya se ve de puta madre pues imagínate esto quedó mega barrido aquí yo creo que fue donde cayó la bomba atómica ¿no? yo creo que aquí cayó la bomba atómica por aquí quizá en el cráter fue donde cayó el punto y todo lo que está muy cerca lo arrasó todo esto se fue arrasado yo creo que sí es lo que me inclina a pensar porque aquí es donde vamos sí, yo creo que sí aquí es donde fue barrido todo ¿quién mandaría tirar estas bombas? putos subnormales destruye mundos tío mira un coche quedó ahí ¿quién mandaría? me tocan los huevos cuidado porque ha salido tú ahí podemos pegarle fuertemente yo no quiero pegarle sin el paladín dance cerca y eso que ya lo sabe es que no me apetece no hombre no ¿le ha visto le ha visto dance? ¿por qué me tienes que ver cabrón? ¿dónde estás dance? cuando se te necesita ¿dónde está el sanguinario? porque me está me está tocando ¿dónde ha ido? ¿qué? le va a costar subir ¿eh? le va a costar subir por aquí le va a costar amigo subir porque estoy te están jodiendo los elementos del escenario amigo las animaciones son tu peor enemigo ¿dónde está él? no sé ¿y dónde está dance? ¿danzando con el sanguinario? ¿dónde estás dance? ¿estás abajo? está ahí dale calla dale calla a ver le está dando le está dando fuertemente barriga coño no corras tanto tío si no te puedo apuntar déjame apuntar cuidado que puede subir pero no bajes dance puto motivado de la vida ¿eh? ¡wow! te ha explotado el único coche todavía tenía el coche todavía podía explotar incluso aquí joder el coche todavía tenía un último cometido ¿sabes? qué bueno tío bueno coche ahora sí acabó tu vida amigo cuando pensabas que no podía haber aquí un núcleo de fusión activo vas y te sorprende después de 200 años el coche aquí todavía tenías algo que decir amigo descansa en paz por fin bien y mano muchos sanguinarios aquí obviamente en la zona más chula del juego pero bueno ya vamos muy open con esta armadura y con con esta cantidad de... ¿Es por aquí la cueva? Sí, ahí pone, además. Ya me indica. Lo sé. Lo sé, amigo, lo sé. Vamos para adentro. Laboratorio de Virgi. Veremos. Yo creo que aquí ya nos darán la opción. Bueno, la manera de encontrar ese teleportador del instituto que necesitamos. No se os ocurra, por favor, spoilearme. Gracias. Cariños. Vale. Mira, aquí están los avisadores, por si acaso, ¿no? Si viene alguien. A ver. Quiero ver las misiones. El más resplandeciente. ¿Deber o deshonor? Vale, esta es la que me dieron. Bien. Bien. Lo tiene bien currado este, ¿eh? ¡Honda! Un supermodal. Un supermutante que no sea estúpido. ¿Qué es lo que nos darían? A ver. ¿Qué es chico? Con gafas. Es la verdad. No miento. No sé si me crees o no, pero ha muerto. Está claro que cuesta creerlo. Que lo que era implacable. Por algo el instituto le encargó sus trabajos sucios durante tantos años. ¿Tienes que venderlo al instituto? Así que intenté prepararme, pero no tenía claro si lo lograría. Ya, lo tienes currado ahí. Y tú también. Lo has matado, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres de mí? Sean, mi hijo. ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué te fuiste del instituto? Sé que viniste de allí. ¿Te has enterado de la fuga? ¿Cómo? No. Da lo mismo. No voy a volver. No puedo regresar. Mírame. ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? El instituto. ¿Necesita información? Relájate. Cálmate. Solo necesito saber cómo puedo entrar. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? ¿Quieres entrar en el instituto? ¿Has perdido el juicio? Además de ser prácticamente imposible. Aunque lo lograras, morirías al instante. Casi con toda seguridad. ¿Por la teleportación? ¿Qué motivos tendrías para asumir un riesgo así? Mi hijo son. No importa. Mi hijo. ¿No importa? Da igual. Vale. Mira, la verdad es que no quiero saberlo. Si quieres que te maten, es problema tuyo. Pero te aseguro que eso es lo que va a suceder. Puedo ayudarte a entrar, pero quiero algo a cambio. Estoy de acuerdo. Si me ayudas, yo te ayudo. Muy bien. Si te ayudo, tendrás que hacer algo por mí. Antes de verme obligado a marcharme, trabajaba en un suero para revertir la mutación. Vale. Podría volver a ser normal. ¿Lo entiendes? No jodas. Si consigues entrar, necesito que busques en mi antiguo despacho y me lo traigas. Qué guapo. Creo que es una petición razonable a cambio de mi ayuda. Muy bien. Tratemos los detalles. Vayamos por partes. ¿Sabes cómo entran y salen del instituto? Los síntomas... Teleportándose. Sí, usan una especie de teletransportador. Vaya. Esto no lo sabe mucha gente. Es un secreto que guardan celosamente. Has hecho los deberes. Lo suelen denominar repetidor molecular. No comprendo del todo la base científica, pero funciona. Te desmaterializa en un lugar y te rematerializa en otro. Sé que parece una locura, pero es así. El repetidor es la única manera de entrar y salir del instituto. ¿Lo entiendes? La única. Eso quiere decir que vas a tener que usarlo. ¿Has visto algún cazasins del instituto? ¿Cazasins? ¿Un montón? No sé. Yo creo que cazasins me suena. Le voy a decir un montón. Bueno, le voy a preguntar. ¿Un cazasins? ¿Eso qué es? Otro secreto del instituto. Los cazasins son sins del instituto. Creados con un solo fin. Es que no me acuerdo. Me suena, pero... Son cazadores. Si una operación sale mal y desaparece un sinf, envían a un cazasins. Son muy buenos en su oficio y vas a tener que cargarte a uno. ¿Por qué matar a uno? ¿Por qué he de matar a uno? Porque quieres entrar en el instituto, ¿recuerdas? Son el billete de entrada. Los cazasins cuentan con hardware especial que les conecta directamente con el repetidor del instituto. Va integrado en un chip que llevan en la cabeza. Necesitas el chip, pero para ello debes encontrar a un cazasins. No sé dónde podrás encontrarlo. No han mandado a ninguno para que venga a por mí y esperar aquí. No parece muy buen plan. Vas a tener que localizarlo tú. Te diré por dónde empezar y te ayudaré a encontrarlo. Pero del trabajo sucio te encargas tú. Me encargo yo. Dímelo. Vale. Vale. Manos a la obra. Vale. El punto de inserción principal de los cazasins está en las ruinas de CIT, justo encima del instituto. Te conviene ir allí. El repetidor genera fuertes interferencias en el espectro electromagnético. El Pip-Boy lleva radio, ¿verdad? Lleva radio, Virgil. Cuando llegues a las ruinas, sintonízala en el segmento inferior de la banda y presta atención. Escucharás las interferencias. Sigue la señal y te llevará hasta un cazasins. Luego solo tienes que sobrevivir. Qué bueno. No te voy a mentir. Tienes pocas probabilidades, pero si lo consigues, acuérdate de lo que te dije del suero. Yo lo necesito con urgencia. Venga, va. Espero que encuentres lo que buscas. Bueno, pues venga. Vamos a ello. Sí, señor. Estoy pensando, podía haberle dicho lo de mi hijo, pero me pueden las opciones de diálogo, ¿sabes? Bueno. Bien, 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 bien. Bueno, nos ha dado esa. Tenemos que ir al punto de inserción de los cazasins. Anda, está muy dentro, ¿eh? Ah, está por ahí. No sabía. Viaja al CIT. Cambridge Pioneer Labs. Muy cerquita de la comisaría donde está el Paladin Dance. Muy bien, muy bien. Perfecto. Qué olor tan horroroso. Si encuentras un cazasins, no lo subestimes. El chip es inútil si mueres. Disculpe. Buena suerte con el chip de cazasins. Ya no dice nada más. La necesitarás. Quizá en el terminal haya algo. Y este bicho, protector, vigilante, ¿puedo hablar, don? Bueno, el protectron, que suele haber en Fallout. Hemos visto algunos ya. Uno nos pegó una buena charla en el Boston Common. No, no le hagas eso al pobre, ¿eh? Quiero usar el terminal. A ver. Vale. Le he usado un segundito. Vamos a ver si puedo usarlo yo. ¿Puedo tocatear tu terminal? No, no lo uses. Bueno, aquí yo puedo usarlo. Bueno, soy el jugador de Fallout. Entrar al registro 1. Encontré un viejo terminal en el taller de reparación. Había que arreglarlo. Lo he puesto en marcha. Cuesta escribir dedos demasiado grandes. Sigo buscando materiales para el suero. Es la única esperanza. Qué bueno. Pobre hombre. Materiales difíciles de encontrar. Mar resplandeciente. Demasiado dañado por la guerra. No consideré todas las implicaciones. Solo pensaba en la supervivencia. La seguridad frente a quien intentara seguirnos. La gente del cráter tal vez pueda ayudar. Mentalmente inestables, pero aparentemente inmunes a la radiación. A Holdren le encantarían. Espero que tengan un teclado más grande. Los hijos del átomo no pueden ayudar. Van igual de escasos de materiales, pero son demasiado orgullosos para reconocer su desesperación. Ya. Ahí está la parte en la que se dividieron. Escasos de materiales y orgullosos. Uf, qué asco de gente. Bueno, tengo millas. En ocasiones pierdo sensación en las extremidades. Tengo pequeñas lagunas. Intento ser optimista, pero si empeora mi estado, tengo que producir suero pronto. Está desesperado el hombre. No me extraña. Aquí no se puede hacer el suero. Faltan herramientas. Manos demasiado torpes para realizar acciones delicadas. Teclear puesta más. Me pone de los nervios. No hay forma de volver a por la recuperar la muestra original de suero. Bueno, ya se le va yendo la pinza. Debo de considerar que mi dolencia puede ser permanente. Eso no lo vamos a tocar. Muy bien. Habla mejor que escribe. Eso es cierto. Estaba preparado para aquel ojero. Tenía todo aquí bien. Vale. Ahora podemos viajar rápido. Bueno, venga. Vamos a volver a Sanctuary Hills. Me gustaría traer a... ¿Qué es eso? Dentro de cada cazasins... Ah, el chip especial. Bueno, ya nos va mandando la información de los cazasins. Resulta casi esencial para usar el repetidor y teleportarse al instituto. Conseguir ese chip es el primer paso para infiltrarse en la siniestra organización. Vale, para poder teleportar. No sé. Este dispositivo. Bueno. Joder. Después de todo lo que hemos pasado, esto parece hasta el paraíso. Con estrellas y todo. Joder amigo. Bueno. Vamos a... Perdón. Yo creo que vamos a hacer unas gestioncillas. De mejoras. Yo creo que voy a intentar mejorar un arma. Conseguir munición también. Viajando a Diamond City. Porque aquí pues vamos a tener una buena gresca. Así que amigos. Vamos a cortarlo aquí. Un segundito. ¿Vale? Y os diré ahora las novedades de esta parte de lo que he ido haciendo fuera de cámara. ¿Vale? Así que hasta ahora. Bueno, continuamos aquí. Hemos hecho alguna pequeña gestión. Como por ejemplo... Mira mi casa, tío. Mira mi casa, tío. Mira mi casa, tío. Mira mi casa, tío. Como por ejemplo, coger un poco de munición. Tanto de la escopeta. Como de... De las células de energía de nuestro superrifle. Y además... Hemos traído a Nick Valentine con nosotros. Hemos dejado al Paradindance aquí. Porque aunque es muy bueno pegando. Creo que... Nadie mejor que ir al instituto... Que llevar a Nick. ¿Sabes? Y que pueda hacer comentarios sobre su venganza contra el instituto. Supongo. Me apetece mucho. Aunque no me apetece nada enfrentarme al Cazasins. No sé cómo es. O no me acuerdo. No sé si lo he visto. Creo que no. No me acuerdo. Creo que sí me suena el nombre. Pero ahora no caigo. Bueno. No me gustaría enfrentarme sin el Paladín. Porque tiene mucha fuerza. Vamos a ir con Nick. Pero bueno. Confío en mi capacidad. Así que no pasa nada. Tengo la servo armadura y soy inmexible. Le he reparado también la servo armadura. Y nada. Vamos a ir a ese sitio. A ese lugar. Vale. Así que bueno. No sé si he guardado. Voy a guardar por si acaso. Y vamos a movernos. Hacia ese sitio donde se supone que salen los Cazasins. Muy cerca de la comisaría. Ciertamente. La comisaría donde encontramos al Paladín Dance. Y donde tuvimos nuestro primer encuentro con la Hermandad del Acero. A través de esa señal militar. Qué feo eres. Bicho asqueroso. Mira lo que es que es más feo que la hostia. Es un perro super mutado. Tío. ¿Veis? Aquí están los amigos. Tienen esto bien. Tiene bien currado esto. Tiene bien. Bueno. Tengo el lanzacohetes. Tengo un Fat Man. Tengo. Vamos. O sea. Si quiere tocarme los huevos. Tengo cuatro minibombas. Así que no me toquen mucho los cojones. El amigo. Que me los cargo. Vale. Esta zona está bien defendida. Es cerquita de aquí. Es por aquí. Mola. Está bien defendido este sitio. Sí, sí. Bien cerrado. Bien de todo. Lo tienen bien currado. Vale. Pues vamos a ir hacia aquí. Vamos a guardar. Y bueno. Ciertamente no he podido mejorar. Mucha arma. Porque me falta pues. Rangos de ciencia. ¿Quiénes están atacando? Oigo por ahí. Lo oigo. Lo han dejado. No sé quién era. Pero te han dejado. Chochin. Pues que aquí hay de todo tío. Aspirante de la hermandad legendario. Ah. Aspirante de la hermandad legendario. No sé qué decir de la escribanería. Creo que le gusta demasiado su zoo. Vale. Vamos a ir del 38. Era un necrófago. No tiene ninguna posibilidad de atacar esto tío. Está más defendido que la hostia. Y mola. Porque la hermandad ha venido aquí a poner orden. En la Commonwealth de los huevos. Vale. Vamos a ir por aquí. Es por aquí. Nosotros vamos en esa dirección. Quizá nos encontremos a alguien. Sí, he tenido mi amado rifle franco. Que podía haber guardado. Pero bueno. De algo sirve. También. Todavía hace bastante daño. Comparado con el super rifle franco que tengo. El de energía no. ¿Están dándose ahí? ¿Sí? ¡Coño! Una niña y un necrófago. Bueno. Morirá ese necrófago. Espero que la niña no la maten. Bueno. Yo ya estoy muy lejos. Se las pueden apañar. ¿Ves? Ya se han apañado. Se acabaron los tiros. O igual no se oye ya desde aquí. Nick. Venga amigo. Vamos. Es que me apetece mucho llevar a Nick al instituto. Obviamente. Bueno. Nos han dicho en mis sitios también. Sitios como hace mucho tiempo. Como el manicomio. Bueno. Sí. El instituto mental. O bueno. Instituto no creo que sea la mejor palabra. ¿No? Pero el sitio mental. Nos han dicho muchos sitios. Ciertamente. Pero. Bueno. No vamos a visitar todo. Todo en este Let's Play. Si no sería muy largo. También tendríamos que visitar. Por ejemplo. Tendríamos que visitar. Por ejemplo. El USS Constitution. Que se volvía a encallar. A ver. Nick que me cuenta. Pensamientos. ¿Qué piensas? La Commonwealth no es el mejor sitio para viajar solo. Me alegra tener a alguien cubriéndome la espalda. Bien. Eso es todo. Lo que tú digas. Lo que tú digas, amigo. No sé si a Nick se le puede equipar. Ruinos del Zid. Oiga. Qué guapo, ¿no? Aquí. Es aquí. Además. ¿Cuántos catullos tengo? Bueno. Tengo algunos más de escopeta. Señal de Cazasins. Sintoniza con la frecuencia de radio del Cazasins. ¿Siete? A que me ataca aquí. En este lugar épico. Nueve. Once. Doce. Voy lento, ¿eh? Doce con treinta y ocho. ¿En serio? ¿Qué lentos vamos, no? ¿Será aquí? Rotonda. Trece. Tendrá que ser aquí, ¿no? Ojo, que tengo una T-60. Me cago en diez. No me toque el huevo. El Cazasins. Que me lo cargo. Bueno, lo voy a cargar. No, no me ataquéis, ¿eh? Estoy oculto. Uy, como suena eso. Me he oído un lanzacohetes que no pienso ir yo por ahí. No, esto no es. Por aquí no es. No es entrando a ningún sitio. Vámonos. Nick de ahí. Porque me cago en diez. Trece. 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 Quince. Pensaba yo que era entrando. Pero yo creo que no se entra. Habrá que subir. Dieciocho. Diecinueve. Es. Hacia aquí. Tirando para adentro. Uy, oigo hostias, ¿eh? ¿Qué saqué yo? Saqueador. Tiraco. ¿Alguien más quiere una buena hostia con mi rifle francotirador clásico? Lo clásico siempre está bien, ¿no? Mina de fragmentación. Qué hijos de puta, ¿no? Psicópata saqueador, ¿eh? Amigo, estás danzando por ahí, ¿eh? Voy a darse un tiraco en la... No te escondas. Esto acabará pronto. Déjame primero matar a este con el franco. Espera. Ahí. Quieto, 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 amigo. Quieto. Anda. ¿Por qué no estás... Perfuerza? Ah, vale. ¡Quiero matar a este primero! ¡Cojones! No tengo rostro, vengo... Míralo, qué malo es. No tienes por qué morir hoy. Sí, sí tiene por qué morir. Bueno, ya la liamos, venga. Una chica. Un buen headshot. ¿Quién más? Tú, ¿eh? ¡Ey, ey, ey, ey! Relax, amigo, relax. Hostia, qué hijos de puta, tío. A ver. Vale. Igual me he puesto en un sitio no muy bueno, pero bueno. ¿Uno? Venga, tranquilamente. Tengo una T-60. Si es que sobrevivió a sanguinario. No voy a sobrevivir a vosotros. Me cago en Dios. Panda de cabrones. Otro headshot. Oye, más. El que está ahí, ¿no? Yo sé que quería haber dado. No le he dado. Y porque no saco el super rifle, ¿eh? Porque no me apetece. Psicopata saqueador. Es un poquito fuerte. Dale escaña un poquito, señor Nick. Dale escaña, ¿eh? Venga, anda. Muriendo. ¿Quién más? Otro más. Venga, sí, señor. Más. Otro más, tío. Madre mía, tío. Joder. La madre que los parió. ¿En serio? ¿Cuántos hay aquí? A ver. ¿Tenéis fuerza? Yo lo que quiero es... Es por aquí, además, ¿eh? Está sonando, además, ¿eh? La cosa buena. Quiero aquí vuestras municiones. No hay señal de ellos. Está aquí al lado, ¿eh? No gastes la super escopeta. ¿Dónde está? Lo he oído muy cerca. Bueno, vamos a ir a por la señal de cazas. Por ahí no me gustaría ir, ¿eh? Por ahí dentro. Tenían ahí un buen puesto de mando, ¿eh? Estoy quieto, veo algo ahí. Veo más gente. Está lleno de hijos de perra, ¿eh? ¿Qué son? Psicópata saqueador. ¿Qué puedo usar las células? Pero prefiero usar este porque me viene mejor. Oh, amigo. Eso es un buen headshot. ¿Alguien más? 45. Estamos perdiendo la intensidad, sí. No es por aquí, ¿eh? Es por ahí. 48, 53, cada vez más. O sea, vamos rectos, ¿eh? No es por aquí. Pero quiero ver lo que hay aquí. Qué asco. Bien, salgamos por esta super puerta. 60. Cabrones, hijos de puta. Cago en 10. ¿Sea posible que hijos de perra? 72. No es por aquí. Además no hay nada aquí. No se puede abrir. Un vertiber. Mis amigos, ahí están. Cabrones, me cago en la puta que los parió, ¿eh? Mira, si es que puedo mover los coches, ¿no? Lo he movido. No, no lo he movido. No soy capaz. Me pareció haberlo movido. Oye, Nick, te he traído conmigo para que vengas detrás mío. No para que me abandones. Es como ir solo, casi. ¿Qué está haciendo? A ver. ¿Dónde? Putas minas, te lo juro, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí delante, ¿no? Se están pegando. Ah, con Nick. Hala, venga. Pásatelo, chachi. Nick. Vaya cadencia de tiro que tiene Nick. Madre mía. Cadencia no, carencia. Mejor dicho. Joder, es que está aquí al lado. Pero no la veo, ¿eh? Bueno. Vamos por aquí. Y, epa, ¿y eso? ¿No será Nick? No. Y gracias a Dios. Es que digo, a ver si se ha teleportado el tío. Que no, se ha pesado. Pesao. Jolín, que asco de bichos. Te lo juro. A ver, la señal se me está haciendo eterna, ¿eh? No te quedas tú, ¿eh? Me cago en diez. Ocho chapas. Oh, qué bueno. Ochenta. Venga, llegamos. Vamos a guardar. Ochenta y cinco con treinta. Coño. Bueno, es por aquí, ¿eh? Venga, corre, Nick. No te quedes atrás. Ochenta y seis. Noventa. Aquí no hay minas, ¿no? No. Genetic. Oh, qué bueno, tío. Gracias. A ver, ¿a qué podemos darle? No. Este está muy bien. Este es... A ver. Los estimulantes no estarían mal. Lo tengo muchos. No estaría mal. A ver. Riguroso entrenamiento de combate. 20% de daños automáticas. Bueno. A ver, yo quería darme a la ciencia normal y corriente. Médico, hacker, ciencia. Este. Aprovechate la tecnología avanzada con acceso a módulos de alta tecnología. De rango 1 y de nivel básico. Venga. Y ahora a darnos a estas cosas que nos faltaban. Hemos dado muchos puntos a mulo y a fuerza. 88. 88. No. 83. Joder. Es que por aquí. 89. 90. Vamos a guardar otra vez. A ver. No me, no me, eh. No me toques. ¿En serio, tío? El aparcamiento. Es que no es en ningún otro sitio. 90 ponía ahí. Y enseguida baja, eh. 75. Oiga, pues yo dando un rodeo pierdo mucho, eh. 68 incluso, tío. Y no me he movido tanto. Y aquí, aquí se pone más. 70. 71. 77. Aquí sube muchísimo en esta zona. 82. 85. 85. Pero. Quito. Saqueador, ¿de qué? Del yermo. Te está tequito. Te encontraré. Te encontraré. Te encontraré. Te encontraré. Ah, hay uno por ahí. Un tipo. Ah. Cabrón. ¿Me podré dar? Muy sutil, colega. Aquí es 91, eh. Oh, puñetazo. Viene más, eh. Oh, uno más. Ah, no. Es Nick. Nick es un poquito inútil. Y va al combate, no te creas tú, eh. ¿Peligro dónde? A ver. Vale, es por aquí. 92. Hasta nunca. Espera, vamos a rapiñar, ¿no? Vareta. No, es Vareta. Oh. ¿Qué ha sido eso? Hasta nunca. Hasta nunca. No, 40. Difícil. Oh, pero le he acertado. Sí, señor. Lo hemos recargado. Uy.